Francisco Cuevas, muchísimas gracias y ahora nos trasladamos a la colonia del Valle, ahí está Julio Vaqueiro en la sede del PAN. Julio, adelante. Buenas noches. José, pues hace unos momentos escuchamos la conferencia de prensa de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, dijo en sus palabras textuales, y la gente le vitorió, Josefina, Josefina, tu historia no termina, pero implícitamente empezó a agradecer a todos quienes la apoyaron en esta campaña de tres meses, una campaña difícil para una candidata que no terminó de repuntar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen. Reitero mi confianza en las instituciones democráticas de los mexicanos que hemos construido con tanto afán y confío por encima de todo en la voluntad de los ciudadanos que hoy se expresó en las urnas, a todos los ciudadanos que creyeron en este proyecto y que lo apoyaron. Ahora sí, como decimos desde Sonora hasta Yucatán, de este a oeste, les agradezco y les externo también mi reconocimiento. Se rompieron muchos mitos. Se rompió el mito de que una mujer no acompaña a otra mujer. A mí me han acompañado millones de mujeres y por eso estamos aquí. En estos momentos está por terminar la conferencia de Josefina Vázquez Mota. La acompañaron panistas del más alto nivel. Estaba con ella el presidente de este partido, Gustavo Madero, quien cuando tomó la palabra dijo Buscaremos en las entrañas de nuestro partido para saber por qué no conectamos con el electorado y buscaremos volver a conectar con este electorado. Sigue hablando Josefina Vázquez Mota en este momento, dando fin a esta jornada electoral después de un día de elecciones en donde ella reconoce Las tendencias no me favorecen, José.